Música Un pago con una espada gigante a la espalda Tomazao y ex soldado de primera clase Y me están poniendo a buscar Putos críos tío Sin un pago Esa es ruda Esa es ruda Ostias Aquí se tiene que trigger No, espera, ¿no es ruda? Sí que es ruda Se triggería Pero esto debería ser historia principal Yo quería hacer las secundarias Creo que la he cagado Pero que me dejen volver Ha dicho Atanas y Tomodachi O sea, nuevo amigo, no novio Se inventan la traducción, tío Ha dicho nuevo amigo No novio Hostia, que salto el ruda Me está cagando impresionantemente la puta traducción Porque escucho del hapo y algunas palabras, ¿eh? Y sé que no han dicho lo que ponen los subtítulos Y claro, como no lo entiendo al 100% No sé si me están colando alguna más Eso sí que ha sido full crisis core No voy a hacer más comentarios al respecto O sea, que yo quería hacer misión secundaria Si me han metido en un combate contra vos En serio Ya le he metido una paliza a uno antes Vale, tío Espera, espera, espera Yo iba a hacer este stream Haciendo misiones secundarias ¿En serio me han metido en un puto combate contra vos? Yo quería hacer las misiones secundarias, tío Y eso que he visto la ruda de fondo Y digo, pues supongo que saldrá una mínima cinemática Y me dejarán continuar con mis misiones secundarias Como me tiren de aquí sin haber podido completar la secundaria Me voy a enfadar Voy a tener que recargar el archivo de guardado o algo Porque quiero investigarlo todo al 100% Dicho esto Combate contra vos Vaya paliza me ha metido No tengo que hacer ¿Qué? Vale, me ha metido ¿Qué hijo de puta? Ah, mete duro Vale, tengo que aprender antes de cagarla Mete bastante duro y cuando Ataques físicos Así que me voy a meter barrera con la primera BTC Me ha quitado exactamente lo mismo ¿Qué cojones? Ah, me va a meter una paliza de cojones Como si gasta así, eh Lo que МУЗЫКА Ataques físicos Ataques físicos No, pero me la ha... ¿What? Le ha hecho unas llaves a Minifera, que jodas O algo así, no sé Vale, va siendo hora Creo que está tan alto que no se me oirá, pero bueno Va siendo hora de... Campo mágico Más... No tengo... Tengo electro más Hija... Hija de puta, me ha cortado Me duerme a uno y me... Ok Todavía tengo efecto barrera, le voy a meter Bio A ver si es vulnerable Si le puedo envenenar, podría hacer el combate mucho más fácil Creo que está envenenado Está envenenado, cojonudo Bio funciona Bio, de hecho, funciona de puta madre, por lo que estoy viendo Fue buena idea equiparme el Bio en el... en el anterior coso ¿Que es que no vienes? We're ating기는 ¿Que no vienes? No vienes No vienes A ver... Dormir a mi ¿Que es el polvo? No vienes Debería que espacias No vienes De repente Seguimos en una lista. Tenemos que seguir adelante. Estaba diciendo que empieza a estar rápido, pero para que la gente lo quiera. Así, por favor... ¿Qué deseas? Estoy de acuerdo. Próximo. Puedo encerrarme a esta lista. Por favor. Puedes seguir. Tengo que seguir adelante. ¡De acuerdo! Ya se, te dejo un beso! Ah, eh... ¡Tengo que hacerlo! ¡No! ¿Te has ido? No... ¡Eso es divertido! No... ¡Ahora ha sido divertido! ¡Los tenemos! ¡Pero no! Es un trabajo. Es un trabajo que tú elegís. ¡Los tenemos! ¡Los tenemos! Todavía tiene el bio Quitándole bastante vida El bio es súper vital en este combate Aparte Le ha quitado más con el bio que con Cualquier otra cosa Sorry gente, lo tengo tan alto Que es que estoy pegando unos critters de la hostia Porque me estoy quedando sordísimo también ¿Qué pasa Tyrex? Espero que me estéis escuchando porque está jodidamente alto esto Me voy a meter un Kuramas yo creo Ah, no lo hice a posta pero O sea, bueno, sí que lo hice a posta, claro Pero no sabía yo que Iba a ser tan bueno Bio O sea, obviamente no sabía que iba A tener un combate contra vos Pero es que el bio le está quitando de la hostia Ahora que está Bloqueando vamos a hacer corte cruzado Salido del campo No, todavía está el campo mágico Vamos a hacer electro A ver si está Incapacitada, sí, ok Para que no podamos abusar de ello supongo Golpe telúrico Bloquear Mierda Mierda Pagas que no puede ser hecho ahí Es un puta madre Creí que iba a hacer un pequeño dash Como en la habilidad que hice el otro día Vamos a curar a Aerys A propósito Si acaso Me lo ha cortado Y Aerys seguía Dormida Voy a llenar doble BTC con Aerys Y voy a hacer oración Tengo que seguir esquivando Pero es que está Demasiado cerca del Del este mágico Vale, oración Vamos a curar a ambos A ver si me da Hijo de puta Me ha dormido Aerys Tengo una BTC Pero no tengo PM Vamos a tirar la Ultra Poción Aerys sigue dormida Me confundió el botón F Voy a esperar a que Aerys se despierte Ahí está Necesito llenar doble O que siga El BIO sigue haciendo efecto Media hora después Pero se está acabando ya 28 y 13 de vida Estoy casi muerto No tengo para cura más Pero sí que tengo para Revitalia Necesito una cura instantánea Para eso me tiro una Otra Poción Yo creo Necesito doble BTC ya Me va a dormir F No puedo esquivarlo No puedo esquivarlo Está muerta Vale, cargar repetición antes de que venga Cola de Fénix Con que botón se puto cubre Tío, me estoy confundiendo todo el rato Era con este F Se me había olvidado como cubrir Y se lo ha intentado cubrir Todo el rato El BIO ya ha acabado el efecto Y no lo ha matado por poco Lo hemos acabado con Aeris Lo hemos acabado con Aeris Lo matamos a la primera Pero, joder Casi me mata El BIO ha sido vital, tío El puto BIO Le ha hecho todo el puto daño O sea, este enemigo es débil a envenenamiento Es que ha durado toda la pelea, tío De 19 en 19 ha ido sumando eso Y de esta forma tiene excusa para pearse ¿Has cambiado? ¿Has cambiado? ¿Has cambiado? ¿Has cambiado? En cuanto a este juego No voy a hacer spoiler del original Ni de Crisis Core Ni de nada Pero se lleva bien Aeris con Ruda, ¿no? Vete a casa, no sé qué ¿Sabes que no puedo? Son coleguillas, ¿no? Parecen bastante colegas A pesar de que es Una organización de espías Que trabajan para Sinra Y la quieren... A saber qué Parecía que... O sea, cuando vino Reno Parecía que la querían secuestrar De hecho, la querían secuestrar ¿Qué tratos se trae a Aeris Con esa gente? Bueno, ¿lo sabremos más adelante o no? ¡Eres! 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 Gracias por ver el video.